Quiero explorar ese trópico y nadar por ese río amazónico Me cura el olor como narcótico y le come enferma, es color erótico Ey, tú estás dura como piedra, con ese booty cualquiera se enfiebra Y aunque eres venenoso como hiedra, pegamos como tónico y ginebra Entre toda esta flora, nos comemos como fauna Mami, tú estás fría, fría, y te caliento como sauna Quítate el bikini mini, mami, si quieres quédate en chancla ¿Cómo? Dale MN ese bote, mamá, que te voy a soltar el ancla Dame, dame de eso, dame, dame, dame de eso Rigura y sabrosura, rigura y sabrosura Dame, dame de eso, dame, dame, dame de eso Rigura y sabrosura, rigura y sabrosura Ey, esa boca es apajada fruta Adáctame, dame de eso Dame, dame, dame de eso Correcto, que te voy ahofru exaggeración Adáctame, dame de eso Dame, dame, dame de eso Dame, dame de eso RICUナ sabrosura, RICUナ sabrosura Ey, esa boca sabe a fruta, contigo sí se disfruta Vámonos pa'l oeste, aunque el sur sea la ruta Ya tú sabes cuál es el plan, que rica te ve con el tan Soy tu pirata y no chachan, estás solita como el morro en San Juan Dice que te aprendí a cómo lava, se bajó dos botellas y te cava Me metí pa'l monte sin la pava, y en los Rubén Blades ando buscando guayaba Dame, dame de eso, dame, dame, dame de eso Riguna y sabrosura, riguna y sabrosura Dame, dame de eso, dame, dame, dame de eso Riguna y sabrosura, riguna y sabrosura Manelo Yeah, yeah Blow Music Fox Beat Frank Rosso Soprano Matty Dread The Fuckin' Half